A través de documentos y decenas de confesiones reveladas en 2023, se deja una vez más en evidencia cómo es la innegable participación de altos mandos del gobierno de Nicolás Maduro en el llamado Cártel de los Soles, la organización de narcotráfico más grande en los últimos tiempos de la historia venezolana. Esta información fue comprobada a partir de material probatorio filtrado desde la Fiscalía General de Colombia, junto a una exhaustiva investigación del Miami Herald Armando Info 070 y la Organized Crime and Corruption Reporting Project. A partir de estos documentos conocidos como los narcofiles, se sabe que el Cártel de los Soles desde el Catatumbo mueve entre 200 a 350 toneladas de droga al año, dejando ganancias poderosas de al menos 5.900 millones de dólares, por supuesto, con la ayuda de sus aliados como el ELN de Colombia y el Cártel de Sinaloa de México. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 se empezó a gestar lo que hoy se muestra como una de las organizaciones criminales más admiradas del mundo. Esta es la opinión de Meivor Petit, la periodista investigativa que analiza el papel del criticado gobierno en Venezuela y el Cártel de los Soles, como experta en crimen organizado y escritora de libros como Cocaína en Miraflores. Esas preocupaciones de los narcotraficantes colombianos o los hondureños o los mexicanos no la tiene el Cártel de los Soles, porque ellos no tienen la preocupación de que los vayan a agarrar y los vayan a denunciar y les vayan a quitar la cocaína. Venezuela se ha convertido hoy en día en tal vez uno de los más grandes lavadores de dinero a nivel de América Latina. Según la investigación, el alto mando militar es la pieza clave para lograr la distribución y movimientos de sustancias ilícitas en territorio venezolano, evadiendo cualquier tipo de control legal. Todo bajo el ordenamiento y logística nada más y nada menos que del ministro de Defensa Vladimir Padrino López, en complicidad con al menos 75 funcionarios más de alto rango. Pero adicionalmente a ello tienen el Cártel de los Soles ministros de la Defensa, ministros del Interior que reparten documentos venezolanos a sus miembros para evadir muchas veces la justicia. Tienen el PDVSA que fue utilizada como una industria criminal para el trasiego de la droga. Específicamente República Dominicana, Trinidad y Tobago, Honduras, Guyana y hasta Estados Unidos y Europa suelen ser los destinos principales de los cargamentos, pero no solo de drogas, sino también de oro y minerales extraídos de forma ilegal. Y pudiéramos decir todo nuestro continente. Pero esto no es todo. Los supuestos emprendimientos que han dado origen a los pequeños picos de crecimiento que algunos economistas señalan no se debe más que a las fachadas de lavado del Cártel de los Soles. El flujo de fondos que se lavan van directamente a supermercados, hay lujosísimos que ustedes tal vez ni se los puedan imaginar en Apure. Estamos hablando de Apure por un hecho geográficamente estratégico para el Cártel de los Soles. Y así se va poniendo el dinero en empresas, en viviendas, en construcción de centros comerciales, etcétera, que le permite al régimen balancear los fondos entre una economía ilegal y una economía legal. Es por este detallado y fuerte esquema criminal, por la cual Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Tarek El Aysami figuran en la lista de los más buscados por las autoridades estadounidenses por su participación en la estructura criminal más poderosa del mundo. ¿Y usted qué cree? ¿Logrará el Cártel de los Soles dominar el mercado criminal del mundo? Adiós.